muy cerca de mí, estoy arrancando la vida wow esperando el tren para ir de regreso saludo para todos hoy nos encontramos aquí en hudson vamos a coger el light rail vamos a un recorrido este pequeño tren nos lleva desde bayonne hoboken jersey city union city vamos a hacer el recorrido la red jane alas el camino el trabajo segurarse velocidad debajo el último espット tengo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien minutos. Gracias. La próxima vez que venga a New Jersey ya sabe dónde venir. The chain place, un bello lugar. Claro que sí. Chau. 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 Chau.